Un día extraño, más extraño que los días extraños. Allá en el horizonte el sol no apareció. Dejó a la gente sin sombras, sin calor. Pero lo que sí salió fue ese fuego que todos llevamos adentro. Para no asustarse, desesperarse, para hacer lo que se hace todos los días. Tal vez con más ímpetu. Trabajaron como si fuera el último día. O mejor, como si fuera el primero. Mostrándole al otro todo lo que uno puede hacer. O mejor, mostrándoselo a uno mismo. Trabajaron sin pensar si era el final o el comienzo de algo. En un día que no fue día, pasó todo eso. Algunos creen que este relato es un cuento, una fábula. Otros dicen que el sol se merecía un día de descanso. Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Creamos un combustible premium para autos premium. Eurovisel. Pura sangre. Pura furtiva, lágrima. Eso es el mensaje de los que se buscó, los que necesitaron. Hacer un auto es simple. La primera pieza es el hombre. La última pieza es el mismo hombre. Y así como el hombre se reinventa, también reinventamos nuestros autos. Nuevo Fiat Línea. Aficia Acara. Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Tené tu cero kilómetro con el plan 12.612 de autoahorro Volkswagen. El plan líder del mercado por quinto año consecutivo. El 12.612 es el plan hecho a tu medida, ya que te permite tener tu Volkswagen cero kilómetro con los mejores beneficios del mercado. Su exclusiva entrega programada a partir de la cuota 12 te permite programar en qué momento asegurarte tu unidad. O también, podés tener hasta seis meses de seguro gratis y doce cuotas bonificadas. Gol Tren, Voyage, Fox, Suran, Gol Power o Gol Country. Vos elegís el modelo que más te guste. Pasá ya mismo por un concesionario oficial Volkswagen. Y para más información, ingresá en www.autoahorro.com.ar FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. El servicio de postventa de Porsche es tan exclusivo como es exclusivo cada uno de estos productos que se venden en Argentina. ¿Cómo funciona? Nosotros entrevistamos a Carlos Pansuto, que es el gerente de postventa de la compañía. Esto nos decía. Carlos, gracias por recibirnos. ¿Cuál es la política en el tema postventa que está llevando a cabo por Argentina? Mirá, en principio es el 100% de satisfacción de los clientes y eso abarca varias herramientas, ¿no es cierto? Pero apuntamos a que el cliente Porsche se sienta a la postventa acá, como en Alemania o en cualquier parte del mundo, digamos. Que sea exactamente igual en todos lados. ¿Cómo fidelizan al cliente de esta clase de productos? Mirá, básicamente, digamos que el secreto está en la atención principalmente. En el buen servicio en todos los sentidos, o sea, desde proveer un repuesto en tiempo y forma, la capacitación de la gente, o sea, hay varias herramientas que se utilizan para que el cliente, el porchista, que es un cliente especial y exclusivo, se sienta satisfecho. Bueno, lo desarrollaste, pero vamos punto por punto. Por ejemplo, en cuanto a repuestos, es decir, qué stock tienen y si llega a haber casos no tienen el producto, ¿cómo se manejan? Mirá, el stock que tenemos es amplio, ya que somos, digamos, acá en Capital y Gran Buenos Aires, tenemos cerca de un millón de pesos en repuestos en stock permanente, cubriendo toda la gama prácticamente y todo lo que es alta rotación y muchos de baja rotación. Igualmente, ante la falencia por ahí de faltar un repuesto o algo muy exclusivo, nosotros hacemos el pedido y en siete días el repuesto está acá, por lo cual, digamos, el tiempo que el vehículo pueda llegar a estar parado es mínimo, ¿no es cierto? O sea, es muy rápido para, digamos, todos los vehículos de alta gama, creo que somos unos más rápidos en entrar en cualquier repuesto. Te llevo al tema de la capacitación, sin ninguna duda, la llegada de estos nuevos productos y sobre todo esta nueva tecnología, ahí se lleva a que el personal cada día esté más capacitado. ¿Cómo están manejando el tema? Sí, realmente Porsche está una tecnología muy avanzada, nosotros cada vez que sea un modelo nuevo, nuestros técnicos van a poder hacer cursos, lo cual cuando viene se baja la línea, digamos, se hace un plan de capacitación interno y amende eso permanentemente online, vía internet, por exigencias de Alemania, todos nuestros técnicos tienen una clave personal, sí, al sistema de ellos, donde están actualizándose permanentemente. Hay una determinada cantidad de horas semanales que nos obligan y nos controlan, sí, por lo cual tenemos la exigencia de Alemania y la interna para poder realmente satisfacer a los clientes. Digo, la tecnología realmente es muy avanzada y no se pueden quedar los técnicos porque es permanente lo que va cambiando, ¿cierto? Así que hay que capacitarse todos los días un poquitito, dedicarle una horita o media horita todos los días a que cada técnico se ingrese al sistema de Porsche y se capacite. Hoy por hoy, es cierto, la entrada de un vehículo a post-venta, generalmente aparte del mantenimiento, es decir, ¿qué es lo que más solicita el fanático de Porsche cuando trae el vehículo? Mirá, por suerte nuestros vehículos realmente no tienen mayores problemas, ciertos inconvenientes, pero cada vez que entra un vehículo la revisión es completa, ¿no? Se aceptó un protocolo inicial con el escáner electrónica para el estado inicial con que ingresó, se hace toda la revisión y todo lo que marca la tabla de mantenimiento y luego se hace un nuevo protocolo, ¿sí? Reseteando y reiniciando toda la parte electrónica del auto. Digamos que prácticamente el 100% del auto se maneja de forma electrónica, desde lo que es seguridad, equipamiento, audio, absolutamente todo. Por lo cual hay que ser muy minucioso con todo el protocolo que manda Alemania para todos los puntos de chequeo, ¿no es cierto? O sea, es un trabajo de varias horas en cada vehículo y se dedica en forma exclusiva. Sin ninguna duda, es decir, toda esta nueva tecnología, como dijimos, trae aparejada nuevas inversiones. Es permanente, ¿no es cierto? Como hablamos de capacitación, que es una inversión cuando uno manda gente afuera, todos los equipos electrónicos de diagnósticos es una inversión. Permanentemente, ahora estamos incorporando todos los tableros de control también para planificar mejor el taller, herramientas, es permanente la inversión. El tema de inversión es prácticamente con la capacitación, ¿no es cierto? O sea, no podés quedarte, es permanente lo que tenés que ir avanzando. Generalmente, en otras marcas, se dice que la postventa, es decir, cubre, es decir, los costos mensuales de la concesionaria. En este caso especial, de estos superdeportivos, ¿es así? Es así, se cumple.